¡Atención, atención! Esta junta de las Cutie Mark Crusaders entra en sesión ahora. ¿Quién quiere pasar lista? Te aseguro que estamos todas. Sí. Apple Bloom, ¿qué hay de nuevo ahora? Oh, nada. Más que esta carta de Bob Seed diciendo que obtuvo su Cutie Mark. ¿Qué? Y dice que es un par de tijeras. Entonces, ¿es buena cortando cosas? Pues claro. Siempre recortaba su fleco y su cola. Apuesto a que será una estilista de las celebridades. Pero, si pasa todo el tiempo cortando cabello, ¿quién conducirá a los Cutie Mark Crusaders de Ponyhatan? Bueno, Bob, no. No puede ser una Cutie Mark Crusader si ya obtuvo su Cutie Mark. Oh, wow. Tienes razón. Me alegra que esté feliz, pero a mí no me gustaría estar cortando el cabello todo el día. ¿Se imaginan tener que aceptar una Cutie Mark que no te gusta? No. O, al menos hasta ahora. Descuida, Apple Bloom. Casi toda tu familia tiene Cutie Marks de manzanas. La tuya también no será. ¿Y a quién no le gustan las manzanas? Tienen corazón. Hay manzanas agrias, manzanas pudridas, manzanas con gusanos adentro. ¿Qué? ¡Eso no ayuda! ¡Suscríbete! 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 de la amistad. Creo que pasé tanto tiempo preocupada por tener mi Cutie Mark que ni siquiera pensé en lo que pasaría después. Hay demasiadas cosas que jamás consideré. Un descanso agotador. Apuesto a que sí, pero no tienes que... ¿Qué tal si obtengo mi Cutie Mark y no me agrada? ¿Qué tal si la obtengo y a nadie le agrado? Pues eso es ridículo. ¿Qué tal si las Crusaders se separan? Digo, ya no seremos las Cutie Mark Crusaders realmente. ¿Y si no es una manzana? ¿Me tendré que mudar? ¿Dónde viviré? Bueno, es suficiente, dulzura. Estas son demasiadas preguntas para contestarlas en una noche. Pero... Y nadie te va a obligar a mudarte. ¿Estás segura, Applejack? Claro que estoy segura. Ahora duerme un poco. Ya verás. Todo estará mejor en la mañana. Duerme, hermanita. Todos te quieren bien. Serán siempre amigos. No importa dónde estés. No debes preocuparte. No vayas a llorar. Nada podrá cambiarte. Ni una Cutie Mark. No importa dónde estés. ¡Ah, sí! Nada como un buen descanso. ¡A desayunar! Tenías razón, Applejack. Me siento mucho mejor. No sé por qué estaba tan preocupada anoche. ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Un buen descanso arregla casi... Pues con razón estaba tan preocupada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece que alguien obtuvo su Cutie Mark. No puedo creerlo. ¿Ya tengo mi Cutie Mark? ¡Tengo mi Cutie Mark! ¡Tengo mi Cutie Mark! Espera que les cuente que mi Cutie Mark es un... ¿Qué es eso? No tengo la menor idea de lo que es. ¡Yo sé lo que es! ¡Significa que al fin me jubilaré! ¿Infestaciones? ¿Se refiere a esos insectos? ¡Por favor! Cualquier pony con un trombón se deshace de tanto insecto. Estoy hablando de las cosas graves. ¿Has escuchado de las tuitermitas? ¿Tuitermitas? Los fumigadores como nosotros somos los únicos que evitan que estos cables sueltos destruyan la mitad de ecuestria. ¿Fumigadores? No es un negocio fácil. Hasta los mejores de nosotros anhelan el día en el que puedan pasar a pastos más verdes. Y ahora que tú llegaste a hacerte cargo mi día al fin ha llegado. ¿Hacerme cargo? Deja de repetir todo lo que digo y pon atención si quieres aprender algo. Lo siento. Supongo que esto no era lo que esperaba. Pues descuida. Con una Cutie Mark así sin duda tienes el toque. ¿El toque? Oh, perdón. Bien, mira. Necesitas ser rápida. En cuanto estas cosas salen pueden ser muy electrizantes. espere, ¿a qué se refiere? ¡Ajá! ¡Te lo dije! Y mientras más se dispersen más poderosas serán las sacudidas. ¿Qué debo hacer? Llamarlas de vuelta. ¡Tuitermitas! ¡Por aquí! ¡Tuitermitas! ¡Tuitermitas! ¡Vengan, vengan, vengan! Bueno, parece que ya estás lista. Envíame una nota algún día al asilo donde estaré viviendo. ¡Pero espere! Apuesto que este trabajo es muy importante, pero no quiero llamar insectos el resto de mi vida. ¡Oiga! ¿Dónde está? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira la nueva pon insecto! ¡Soy fumigadora! ¡Ay! ¡En serio que sí! ¡Ew! ¡Debí saber que terminarías con la peor Cutie Mark del mundo! ¡Pero ve el lado positivo! Cuando necesites un amigo puedes simplemente atrapar a uno. Eso no es gracioso. ¡Ven, amigo, 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 amigo! ¡Basta! ¡Insecto! ¡Insecto! ¿Quieres ser mi amigo insecto porque ningún otro pony lo será? ¿Saben qué? Mi Cutie Mark no es lo peor. ¡Ustedes lo son! Odiaría que Diamond Tiara tuviera razón, pero esta Cutie Mark no es lo que estaba esperando. ¿Por qué tienes que conservarla entonces? ¿Quién es? ¿De qué hablas? Si tu Cutie Mark te molesta tanto, deshazte de ella. Pues si puedes agitar un casco y borrar una mala Cutie Mark, ¡hazlo ahora! Se hace tan fácil como se dice. ¡Pues eso sí es magia en grande! ¡Oigan! ¿A dónde van todos? ¡Alcaldesa, ¿qué está pasando? Apodium, tienes que sacar a tu familia de la ciudad. ¡Twittermitas! ¡Aquí, vengan, 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 vengan! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! ¡Apoglum! ¿Qué establos estás haciendo? ¡Intento detener la infestación, obvio! ¡Sólo un fumigador puede hacer eso! ¡Anda, corre! ¡Tenemos que irnos! ¡Pero tengo que hacer algo! ¿Estás loca? ¡No! ¡No! ¡Apoglum! ¡Ah! 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 ¡Ay, sí! ¡A eso le llamo pesadilla! ¡Parecía tan real! ¡A desayunar! Applejack, nunca vas a creer el sueño que tuve Necesitaba más descanso del que creía ¿Ves? ¿Qué es lo que te había dicho? Un buen descanso arregla casi... ¡Con razón estabas tan preocupada! ¿Qué? Parece que alguien obtuvo su cutie mark ¿Otra vez? Digo, ¿en serio? ¡Woohoo! ¡Haciendo pociones! ¡Esto sí que está mejor! ¿Mejor que qué? Olvídalo, pero me alegra que las lecciones de la princesa Twilight hayan dado frutos Supongo que querrás ir a la casa club a contarle a tus amigas sobre tu nueva cutie mark Pero antes de irte, no olvides hacer todas tus... ...labores ¿Por qué tan emocionada? ¡Sí, cae de nuevo! ¡Oh, nada! Más que esta nueva cutie mark ¡Es increíble! Supongo que ninguna de ustedes tiene la suya No Yo tampoco Ya sé que es tonto, pero siempre quise que tuviéramos nuestras cutie mark juntas Yo también Pero igual estoy emocionada por ti ¡Por supuesto! ¡Ya sé! ¡Demos comienzo a esta junta! ¡Apuesto a que las tres descubriremos cómo obtener dos cutie marks más! Ah, sí La cuestión es... ¿Qué? Pues no puedes ser una cutie mark crusader si ya obtuviste tu cutie mark Ah, sí Como Babsid Pero ¿puedo quedarme en el rincón mientras ustedes piensan qué van a hacer? Pues técnicamente el lugar es solo para crusaders Ah, claro Creo que volveré más tarde entonces ¿Por qué? Digo, tampoco podrás entrar después Son las reglas Ni siquiera creo que aún debamos ser amigas ¿Qué? ¡Sweetie Belle! ¡Skoraloo! ¡Ya basta, amigas! ¡No es gracioso! ¿Más problemas con cutie marks? ¿No? Digo... Ah, sí Bueno Yo ya tengo la mía Pero mis amigas aún no la tienen Y nos causa muchos problemas A mí me parece que las cutie marks y los problemas son dos guisantes de la misma vaina Supongo Digo, si tuviera el flanco en blanco otra vez no habría ningún problema Tus deseos son órdenes Hola, Apple Bloom ¿Por qué nos citaste aquí? Pues las blanco en blanco deben reunirse en algún lado Ah, de hecho, Apple Bloom Nosotras obtuvimos nuestras cutie marks ¿En serio? Ah, ¿qué son? Ah, no tenemos tiempo para discutir sobre eso Y no tenemos tiempo para estar en una casa club Sí, tenemos responsabilidades ahora Tal vez nos veamos después Mucho después ¡Esperen! ¡Alto! Recuperaré mi cutie mark, creo ¡Ay! Digo, ya la tenía, ¿cierto? ¡Ay! ¡Esperen un segundo! ¡No! ¡No! En nombre de ecuestria, ¿qué sucede? ¡A desayunar! No estoy segura que descansar sea la solución que Applejack cree que es Ah, ¿Applejack? Sé que dijiste que dormir me iba a hacer sentir mejor Pero estoy segura de que me hace sentir peor ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Un buen descanso, arregla Vaya, con razón estabas tan preocupada ¿Qué? ¿No escuchaste lo que te dije? Estaba tratando de... ¡Vaya! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es, abuela? ¿Qué pasa? Oh, nada ¿Cierto, Applejack? Claro, nada de nada ¿Cierto, Big Mac? La verdad, Apple Bloom Es tu cutie, Mark Y zip ¡Ay, no! ¿Qué es ahora? Bueno, te diré lo que no es No es ninguna manzana ¿No? ¿Qué? Y no tenemos lugar para... Ninguna manzana Nope Es hora de que te pongas en marcha No puedes quedarte aquí Pero este es mi hogar, V Ah, y vas a tener que cambiarte el nombre ¿Sí? Creo que Bloom Maseca suena apropiado ¿No lo crees, Applejack? Y zip ¡No! ¡Ay! Muy bien Esto ya se volvió ridículo ¡Oh, sí! Jamás creí que estaría tan feliz De no tener una cutie, Mark ¿Pero qué? ¡Ay! ¡No quiero ver una cutie, Mark Más el resto de mi vida! ¡Ay! ¿Volviste tan pronto? A ver, quienquiera que seas No sé qué hechizo habrás lanzado sobre mí ¡Pero quiero que se acabe enseguida! Yo no lancé un hechizo para ti Ni cualquier otro pony Yo solo hice lo que querías ¿Por qué iba a querer que me atormentaras con pesadillas? No querías atrapar insectos y te ayudé No querías perder a tus amigas y te ayudé Si hay un problema con tu familia Sin duda te puedo ayudar también ¡Ya no quiero tu ayuda! ¡Sólo aléjate de mí! Oh, Apple Bloom No puedes escapar de tu propia sombra ¿Princesa Luna? ¿Mi sombra? ¿Qué dices? ¿Sólo soy yo? ¿O sea que me he estado haciendo esto yo sola? Pues claro, Apple Bloom Es tu sueño Si yo estuve haciendo todo esto ¿Por qué no puedo despertar? A veces nos preocupamos tanto por algo Que el miedo nos hace sentir que nos atrapó una pesadilla Supongo que no hay algo a lo que le temas en especial ¿O sí? Sí Supongo que estoy preocupada por tener mi Cutie Mark Bueno Es lo mismo que preocuparse por lo que eres Solo eso es una Cutie Mark Si no puedes aceptar lo que eres Tu vida puede parecer una pesadilla Pero, si me agrada lo que soy ¿Crees que a los demás ponies también? Pues claro Entonces no importa lo que sea mi Cutie Mark Exacto Pero eso es muy simple Debo ser la única pony en el universo Que se preocupa por su Cutie Mark Oh, yo no diría eso Oh, yo no diría eso ¡No diría eso Encuentro Yo no diría eso ¿Cómo te sabía? Sonora Ah 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 K Ah Ah ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Skuraloo y Sweetie Belle también tienen pesadillas? Han tenido una noche ocupada, pero creo que es hora de ponerle fin. ¡Princesa Luna! Ha sido una noche ocupada para todas, pero Apple Bloom tiene algo que quiere compartir antes de despertar. ¿Seguimos dormidas? ¡Excelente! Bueno, supongo que vamos a dar inicio a esta reunión de sueños de las Cutie Mark Crusaders. Sé que nos pusimos muy ansiosas cuando supimos que Babs obtuvo su Cutie Mark, pero yo al menos no quiero tener pesadillas cada noche hasta que obtengamos las nuestras. Yo tampoco. Y a pesar de que estamos un poco asustadas, una Cutie Mark no cambiará lo que somos ni lo que los demás sientan por nosotras. ¡Qué suerte que a todas nos dé miedo lo mismo! Así podemos recordar ser siempre quienes somos. Y al llegar el día en el que al fin tengan sus Cutie Marks, les aseguro que les irá a la perfección. ¡Exacto! ¿Ustedes creen que Babs esté preocupada por alguna de estas cosas? ¡Ya sé! ¡Hay que armar un paquete amistoso para ella! Así va a saber que no está sola. No queremos que crea que solo porque no es una Crusader ya no seremos amigas. Pero... Hay que esperar a que despertemos. Buena idea. No debes preocuparte, no vayas a llorar. Nada podrá cambiarme, ni una Cutie Mark. Bueno, parece que alguien se siente mejor. No tienes ni la menor idea. ¿Ves? ¿Y qué te había dicho? Una buena noche de descanso arregla casi todo. Supongo que sí. Solo desearía que no hubiera sido tan agotador. ¡Uuuh, uuuh! ¡Suscríbete al canal!